¡Muy buenas a todos! ¡Bienvenidos al canal! Soy Border y hoy vamos a jugar Remember Me. Hacemos una duda fiel primero, eh... Soy la hija de Stila Cartier-Wells. Soy la heredera perdida de la dinastía Memorais. Ese chiste es muy retorcido. Ahora que empezaba a tener una razón de ser, un motivo, vuelvo a estar perdida en un mar de dudas. ¿Qué juego retorcido está jugando Edge? ¿Puedo confiar en él? No sé. Pero él quiere demostrarme que su lucha es justa. Una vez más pondré mi vida en sus manos y seguiré sus órdenes. Dijo que los secretos más ignominiosos de Memorais están enterrados bajo la Bastilla. Esa fue la justificación para que remeclase a mi propia madre, que había olvidado tener. Devorar mi pasado para crear un futuro mejor. Estoy cansada de huir. Y quiero respuestas. Chen. Episodio 6. Acá lo habíamos dejado... Acá lo habíamos dejado en el capítulo anterior. Este juego... Eh... Sí. Sucesivamente. 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 Sucesivamente lo que dice Chuske. Núcleo corrupto. Ok. Supuestamente... En el sótano de la Bastilla. Aquí es donde nos está mandando Edge. Diez, diez y casi diez y media de la noche. Por lo cual debe ser el año. No, no. Ok. Minuto, minuto. Hago un pequeño, un pequeño... Un pequeño, pequeño. Muy buenas a todos. Bienvenidos al canal. Soy Border. Y hoy vamos a continuar con Remember Me. Eh... A ver. En el capítulo anterior. Habíamos llegado supuestamente a lo que era la fuente. Por decirlo de alguna manera. Que era encontrar al líder de... Me olvidé el nombre. Memo... Memo... Memorize? ¿Cómo se llama la empresa? Memorize. Memorize, claro. Memorize. A ver, lo tengo anotado acá en el papel. Eh... Y resultó ser que era nuestra madre. ¿Qué? ¿Quién es ahí? Oh, gracias por ese host. Que resultó ser... Eh... Nuestra madre. Y... Y entonces... Había un recuerdo que ella tenía muy... Muy horrible. De nosotros. Donde provocábamos un accidente. Siendo una niñita de... De seis años. Provocábamos el accidente. Que el accidente provocaba que ella nos... Nos odiara de por vida. Porque nos echaba la culpa de que ella había perdido la pierna en el accidente. ¿Qué tal Lucho? ¿Cómo estás? Entonces... Entonces le cambiamos ahí el cerebro. ¿No? Los recuerdos. Que es un poco chafa en realidad. Porque le cambiamos los recuerdos. Pero no es que ella nos perdonó. O... O entendió... Que loco. Éramos una niñita de... De seis años. Bueno, no. En realidad le cambiamos los recuerdos. Y... Y le creamos una... Un recuerdo distinto de lo que sucedió ese día. Y ahora nos quiere mucho nuestra madre. Que es acá la... La... La líder de Memorize. Pero estaba ella. Y yo me acuerdo que... Además yo tenía anotado otro nombre. Esperen que lo estoy buscando. No me acuerdo el otro nombre. Un tal... No lo tengo anotado. No he anotado. Hay un... Hay un loco. Un loco que lo había mencionado muy al inicio del juego. Y después no sé si apareció. Que era... Era como... El segundo al mando. Algo por el estilo. Así que nada. Me lo acordé y digo... Por ahí falta enfrentar a ese loco. Que ahora Edge... Nos ha dicho que vayamos al sótano... De la fortaleza de la Bastilla. ¿Milly? Sí. ¿Milly? No tengo ganas de chachar ahora. No quiero hablar contigo. Valprequez sigue encerrado. El doctor Sebastian Quaid... Lo tiene bajo un protocolo de seguridad especial. Encuéntralo y libérale. Que quede claro. Lo hago por bad request. No por la causa. Delante de ti tienes un ascensor. Te llevará bajo la Bastilla. Sí. Y allí... Lo entenderás todo. Lo entenderé. Ok. No me agrada este Edge a mí, eh. Se me... Me da que al final de la historia el loco... El loco no... 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 No me agrada. Porque no le costaba nada decirme al inicio... Mira que la líder es tu madre. No lo sabía él tampoco. Estoy... Estoy pensando mucho en el juego, eh. Que me dice Edge. Parece... Claro. Estoy de acuerdo, Galaxy. Porque... Está bien. No recordamos, pero... Bueno, arruinaba un poco la historia, ¿no? Si me lo decía. Pero... Arruinaba la historia del juego. Me contaba... Me decía al final... Loca, mira que es tu madre. Sí. Ok. Pero creo que Bad Request era nuestro fan. ¿Se acuerdan de nuestro fan? El... El mejor fan del mundo. Creo que es él. Al... Al que vamos a rescatar. Y dije... Ah, el ascensor. Pero ese ascensor... Ah, yo pensé que era este ascensor. Ah, allá está el ascensor. Yo pensé que el ascensor era ahí. Ok. Vamos a abrir esto. Abre... Aquí. Y... Abrete. Para aquí. No, todavía no. Ahora sí. Abrete. Estos puzzles me gustan mucho porque se va a mover el mouse aquí. Ojo. Una falla. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh... A ver... Póbrete. Pip. Pip. Oh... Sótano literal. Al sótano literal. Joder... Esta no es la opción más tentadora. Pero allá voy. ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¡Silencio! 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 ¡No! No tengo... No tengo... No quería... No les puedo pegar, eh. ¿Dónde hay una luz? ¡Loco! ¡Pero que no es justo! ¡Que no les puedo pegar! ¡No! ¡Hijoles! ¡Ahora estás frío! Recuerden que no... No... Les puedo pegar. A menos que estén en la luz. Ahí. Estoy un poco... Estoy un poco... ¡What! ¡Empecé bien! Ok, ok. Empecé bien. Son muy molestos estos locos de la oscuridad. Ok, ok. Acá. Listo. Igual el juego tiene... El juego tiene mucho de esto de... ¿Cómo se dice? Prueba y error. Porque no... No tenía... ¡Ah! Ahí se abre la puerta. Para que no se abriera la puerta. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡A los dos! ¡A los dos! ¡A los dos! ¡En dúo! ¡En dúo! ¡En dúo! ¡En dúo! ¡No! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mentira! ¡No! ¡No! ¡No te quedes en mirón! ¡No! ¡No! ¡Vamos a jugar a mi manera! ¡A! ¡Waah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos a empezar fuerte! ¿Listo? ¡Eplicado! ¡Ahora voy a seguir adelante! ¡Muchas gracias! Tengo que descubrir... Tengo que descubrir... ... ¡Descubrir el secreto de la bastilla! ¡Sensor! ¡Go! ¡Eh... Bibiborder! ¿Por qué pones... ...tenrás que romper cierres de seguridad por el camino. Barre Quest llevaba siempre una electropistola. Estará en el depósito donde guardan los objetos personales de los presos ¿Dónde estoy exactamente? Donde enviaron a los pacientes más prometedores como conejillos de indias He vuelto aquí y es culpa tuya Tengo un problema, no me acuerdo... Bad Request Saben que lo tengo anotado, ¿eh? Lo tengo anotado el nombre de Bad Request Pero no me queda con Tactal... Me parece que era nuestro fan No me queda muy claro quién era Bad Request Lo voy a reconocer cuando lo veamos, ¿eh? Bad Request Eh... Sí, lo tengo que hacer, tanque, todavía no lo hice Todavía no lo hice, es que se cortó la luz Hoy, hoy, perdón, hoy no estuve en el canal Hoy no... Bueno, hoy estoy hablando por hoy viernes Porque no sé... Uf, este video no sé cuándo lo voy a subir, ¿eh? Eh... Se cortó la luz, se cortó la luz y me quedé con cara de... What? Estaban cambiando un poste entero de luz Y estaban haciendo un lío interesante Aquí en el barrio What? ¿Y dónde está la caja de datos? ¿Dónde está la caja de datos? No la veo, ¿eh? No la veo Es la pista más... Más rara que me han dado hasta el momento No... No la tengo A ver, ¿qué me dice? Ah, estoy leyendo... Ah, lo que están diciendo de los Border Coins Sí De momento apliqué una sola cosa Luego vamos a ir aplicando otras Si no hay nada Dale, dale, dale Dale, Nili Ah, este se encendió y me di vuelta... No tendrás algo oculto aquí, ¿no? Que te vi que te encendiste, loco ¿Hola? Señora, ¿me podría abrir la puerta? No Ya está, ya lo encontré Eh... Psss Yes Ahí me dice algo, pero no lo alcanzo a leer Que dice... Bad... Bad request Ah, es una... What? ¿Esta es una celda? ¿Es una celda? Ay, ¿cómo era esta película? Había una... Eh... En... ¿Cómo se llama? Eh... Ay... En Star Wars Me acuerdo que a Han Solo lo habían... No sé cuál es Creo que... La 2 La Star Wars 2 Que creo que sería la 5 No... No me acuerdo qué número es ahora ¿Lo habían metido en una celda de carbono? ¿O algo similar como esto? Quítate el robotito este Ahí Sube Me agardó Ahí, ahí No No me deja levantar la cámara Es que... Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Del otro lado Del otro lado Me doy vuelta Y salto Listo Pero hay como una pared de energía O algo aquí Y... Yo lo vi que decía Bad... Aquí no se ve Pero... Este es Bad Request Espérimelo... Eh... No lo puedo agarrar al loco No, déjate caer Quiero que te dejes caer Bueno, déjate caer Que me morí Porque lo acabo... Ahí está Bad Request Está ahí Esa es... Es como criogenia, ¿no? Y lo tienen metido ahí Echo un sanguchito Ma... Pero no me indica Como... No No, no, no Vamos por aquí Vale Sigo adelante entonces Pero... Lo estoy buscando Bad Request Y está ahí El puesto de control Está ahora activo Por favor Retroceda Para que el cristal cierre Retroceda Para que el cristal cierre Ah, este cristal se cerró Ok Guonisca Guonisca Listo, ya está Ya está Lo estoy... Acá está Lo estoy trache... Listo, listo Ya lo entendí Es una... ¿Cómo se dice? Una cadena de montaje Monserio No, no sos al que estoy buscando Sigue para adelante Sigue tu viaje Spagni... Spagni Lo lamento, loco Lo lamento No... En otro momento Te vengo a rescatar En... I'm remembering 2 En la otra... Acá Recuperar What? La tengo La electropistola De Bad Request Perfecto Úsalo para romper Cierres de seguridad Déjame adivinar Voy a descubrir Que Bad Request Es mi hermano secreto ¿No es eso? Y no me contestó El loco Qué mal que ya está acá No, no La electropistola Es capaz de forzar Los cierres De mayor seguridad Al sobrecargarlos De energía Ok Ok Ok, ok, ok Entonces No eran No era lo que yo decía Esto simplemente era Una cajonera Para Pero era una cajonera Era una cajonera Para guardar Las pertenencias De los prisioneros Todo este sistema Pero que En un baúl de Minecraft En un baúl de Minecraft Que se craftea Con un par de Cubitos de madera Refinada Más fácil Todo este sistema Solamente para una cajonera Pero bueno Ok Sigo adelante Panel de la ventana Panel de la ventana Y puerta Y pues Pero no No me explicó Cómo funciona Este nuevo cañón Que tengo Ok Ah Tengo que hacer un movimiento Un Tengo que hacer el movimiento Con el mouse Listo Listo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Listo Porque los otros disparos Son el disparo básico Con el click Izquierdo El disparo power Que derriba people Con el derecho Y este otro Para abrir las puertas Entonces ahora es moviendo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Voy a darle like Like No le quiere dar like Eh Puerta Esta computadora La puedo usar Permiso señora No Estaba viendo El videito del border ¿No? Bien hecho Ok La puerta Al margen de eso La caja de datos Que quedó ahí atrás Ni idea Y pero y por qué la cerré Que sentido No Ábrela Está bueno El movimiento Las cargas Pueden atravesar Las ventanas Pueden atravesar ¿Y esto qué es? Ah mira Un bicho Un bicho Las cargas Pueden atravesar Las ventanas ¿Será por aquí? ¡Señora! No Si un poco perdí Un poco perdí Aquí Y ahí hay Una Ahí Pero no 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 me deja disparar Eh ¿Qué te he visto? No No Abre Pero loco No Por ahí Por ahí Si cierro Esta ¿Qué tal ahora? Ahí está No tengo idea Por qué esa interacción Pero me parece Que fue necesaria Ok Mucho polvo aquí ¿Eh? ¿Eh? Hola Ciudadanos de Neoparís Si Me dirijo a vosotros En este momento problemático Para anunciar el cese inmediato Del proyecto reconversión Esclavizar a una minoría Por muy hostil o amenazadora que sea No puede constituir una prerrogativa social ¿Qué? Ahora en la Más que nunca Espero que en Memorize Halle nuevas formas De erradicar esta terrible plaga Ciudadanos de Neoparís Me dirijo vosotros En este momento problemático Para anunciar el cese inmediato Del proyecto reconversión Un poco tirado de los pelos Esclavizar a una minoría Por muy hostil o amenazadora que sea No puede constituir una prerrogativa social Más que nunca Espero que en Memorize Halle nuevas formas De erradicar esta terrible plaga Trauma rum Ciudadanos de Neoparís Me dirijo a vosotros En este momento problemático Para anunciar el cese inmediato Del proyecto reconversión Te estoy muy perdido en lo Acá mira Ah bueno un recuerdo Está bien Está un poco Un poco acá Nos dejó un poco random Estamos buscando Entre comillas Los secretos Pero ¿Hasta ahí? No No hay mayor info Estadística del personaje Reúnete con Batrequest Acá está objetivo Si lo estamos buscando A Batrequest Tengo la electropista Tola Y lo tengo que buscar a él Es la misión Sin más Uf Esto acá Quiero ver porque encontré Un recuerdo Y no sé cuál El nuevo pacto económico Tal vez fue ese Nuevo pacto económico 205 205 2059 Memory fue el primer motor De muchas otras compañías Líderes Jugaron un papel fundamental En el crecimiento económico De la ciudad Lo voy a leer súper rápido 2059 Hubo un pacto económico Un pacto económico La zona de la ciudad La ciudad estaba siendo reconstruida Esto ya lo sabíamos El núcleo frenético de la actividad Se destaca ahí en Neoparís Planificaron A ver acá Me dan nombres Amalia Leblanc Acababa de descubrir la cadena De hiperfertilidad Granjas verticales De manera para ganar Durante este periodo Y Charles Este es el loco Que nos falta Charles Que en teoría Debe ser nuestro tío Nuestro tío O nuestro padre O nuestro hermano Como dijo ella Es el loco Que me falta encontrar Porque se lo menciona En la historia Intentando Digitalizar la memoria humana Un descubrimiento Potenciar Listo No hice nada Interesante No me da ninguna pista clave Eh Berserker y derrotar Voy entrenando Para volver Berserker y derrotar Eh 2059 Estaré vivo Para eso ¿Estarás vivo? ¿Estarás vivo? Yo creo que sí, eh Pero estoy un poco Perdido Sinceramente Ojo a Visor A ver Me marcó como Como ahí Ah Allá lo veo el panel Míralo Mira Atreus Hola loco Gracias por ese host Ábrela Quítate Mujer Señora Si no se quita el medio ¿En serio no puede barrer? Ahí No 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 Ah pero igual Estoy tratando de abrir Esta de aquí No Estoy un poco Perdido A ver A ver Yo muevo esto Que Por ahí me faltaba Morri Allá tengo que pirarme de aquí Pero no me deja salir Allá hay un Allá abajo hay un Una llave Allá abajo está el círculo Pero desde acá no me deja interactuar Border Rompiendo las teclas Y esta puerta no se puede abrir Hasta que yo no cierre esta Y las puertas parece que interactúan así Si una se cierra La otra se abre No olvides mirar por la ventana Si 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 Ah Por ahí porque no había cerrado esta No olvides mirar por las ventanas No olvides mirar por las ventanas Si Donde está la pista Me estoy olvidando No olvides No olvides No olvides No olvides Quizá me falta abrir esta puerta Desde el otro lado Si Ahora Ay loco No le costaba ¿Cómo abre las puertas esta gente en el futuro? No La gente no va delante de la puerta y la abre Ah di toda la vuelta y volví al inicio A ver Bueno esta caja de datos la voy a encontrar Hay una especie de cadáver con un médico Pero creo que son Los dos son cyber No se que Ah Esta pista me explicaba Donde encontrar a Battle Request Que ahí me lo marcaba Perfecto Y esta me marca ahí esos datos Bueno muy bien ¿Cómo contigo? Allá Sala de Allá es donde yo estaba No puedo No puedo No puedo Vida Yo ya había agarrado No necesito No Tengo que ir a cerrar la otra Me lleva Loco Me dirijo a vosotros ¿Qué sistema acá? ¿Un poco ahora? Sí, tal cual El sistema es como Como de zona border Tu teclado suena Y el directo parece a ASMR ¿Qué? ¿No se me escucha? ¿Se me está escuchando mal? ¿Se está escuchando mucho el teclado? A ver, a ver, a ver Guau, 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 guau ¿Está bien? Porque estoy un poco tenso Estoy un poco tenso porque Acá el puzzle este que se están mandando Buscando, por favor, espere ¿Sí? Buscando, por favor, espere Sí, 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 me quedo quieto Bienvenido, Dr. Green ¿Por qué? ¿Hola? Quizás estaba susurrando Y no me di cuenta, ¿no? Estaba hablando muy bajito ¿Quién es? ¡Barrequest! ¡Oh! Es la celda del inicio total Acá empezamos la historia Soy el Dr. Sebastian Quetz Estoy seguro de que Al igual que a mí El anuncio del señor Captain Quetz Os ha decepcionado ¿Qué? El origen de las mutaciones Nunca ha estado tan cerca De ser replante Por eso He decidido continuar Con la investigación Sea cual sea el costo Está como un cencerro Sí Sí, 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 sí El, el El loco este ya lo habíamos visto Al investigador El loco aparecía al inicio del juego Que mató ¿Es el mismo? Sí Ese Ese, ese loco Ese loco El Dr. Ay, Sebastian Voy a anotar Sebastian Porque después me voy a olvidar Sebastian Pipiripi No sé cómo se llama, ¿eh? Sebastian Y Bad Request Lo tenemos que rescatar Que ahí me lo mostró Que estaba en una prisión ¿Está aquí? Este la está pasando súper bien, ¿eh? Está diciendo ¿Por qué no le di like? ¿Por qué no le di like? Ay, debí darle like Miren dónde terminé Por no darle like Lo sé, te lo mereces Eh, yo esté loco Porcentaje de borrado Ok Sala, sala Ok, ok, ok Listo, go Go Esta escalera Acá la había visto al inicio, ¿eh? Estaba recorriendo un poquito Para no dejarme Porque en algún lado Debe que no se puede Sí, sí, sí Ahora, ahora, ahora Eh Nada, nada, nada Esta gente Planeje de celdas ¿Hola? Uy, mira Pero este se le está deformando el cerebro Ah, no Tiene un casco Tiene un casco Pensé que se le estaba deformando todo el cerebro Pero tiene un casco ¿Hola? Este no es Bad Request No Manclaje de celdas Para el otro lado, tal vez Bater Request Bater Request Me lo mostró en una prisión Pero no sé en cuál Ey, loco Que di toda la vuelta Y no sé por dónde ir Está un poco Un poco Un poco como Arréglatelas 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 Y Reúnete con Bad Request Un poco como Arréglatelas Y punto Eh No me está dando ninguna pista en específico La gente se la pasa mal Sí, 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 sí Mal, 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 eh Estas no son vacaciones, eh Pero no puedo interactuar con nada en específico Ah, lo encontré Ah, lo encontré Me lleva Hola, loco Es mi pan En mi cabeza Yo te saco, loco Delta cerrándose para transferencia de paciente Retroceso Paciente solo en área restringida Ay, 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 ay Me detectaron Eh, pírate, 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 pírate Ok, ok, ok Enfrentamiento, enfrentamiento, enfrentamiento Listo Ah, pero a este ya le dimos paliza Este es el eléctrico que si yo lo golpeo El loco me Me da como un shock eléctrico Y me quita vida a la vez que yo lo golpeo Ok Con su ejército de leepers Estos son los reconvertidos Ahí, a tu casa, loco Flicado, mira Salta Salta Pero, loco, pero ¿En serio me querés enfrentar con Con dos leepers? Eh Lo que podemos hacer No, nada Me voy a enfadar un poquito contigo Vamos a hacer lo que Me quita vida, eh Cada golpe que yo le doy Me quita vida Pero a tu casa, eh Ay, no, no No contaba con que viniese otro Parece que tienen problemas Con las puertas todos No Ok ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Wow! ¡Habilidad Power nueva! ¡Go, go, Power Ranger! Eh Hace que Neelin Se vuelva invisible ¡Ah! Ahora yo también voy a jugar invisible Y le permite sobrecargar a un enemigo al instante Elige un objetivo con cuidado Ahora sí vamos a jugar Habilidad del ángel No, cada vez que bloquea una habilidad Hace, sí, sí, sí Hace ese Ese Hace ese efecto Hace ese efecto Sí, sí, sí Cada vez que bloquea una habilidad De estas del círculo Ok Está ahí Eh Abre la rueda Y Listo Es como para una especie de camuflaje Y le hago algo súper malo a alguno de ellos Ok Eh Ahí Y vamos a elegirla Oh Y ahora Acércate Por detrás Ok Ah no A uno chiquitito No a este grandote Y ahora Sobrecarga Aviso La sobrecarga instantánea solo funciona Si se ataca desde atrás Y dura 30 segundos Y deja de funcionar Sin ir y golpea Ah No le toque No toque golpear a nadie sin querer Tiene que ser exacto Por atrás Sigilo Y Y le destruyo al cerebro en un instante Perfecto Pero Y ahora vamos a hacer así Ah Podría poner una bomba mejor No, no, no Vamos a ponerle ¡Modos Furios! Ay no Es uno de este No, no, no Que me quedo sin vida No, no, no Que me quedo sin vida Que no tengo vida Que no es justo Dame un minuto Dame un minuto Dame un minuto Vamos a hacerlo Así Ahí Ahí a Lucas Así que Quaid trata de encontrar el origen de los Lippers Así empezó Luego se dio cuenta de que podían ser controlados usando Sensen Y de ahí el proyecto de reconversión Sí Ahora este loco les está inyectando su propia psique Mierda Un ejército de Lippers, Quaid Sí Allá voy Lo detendré Cueste lo que cueste Cueste lo que cueste Sus recuerdos te llevarán hasta Quaid Oh, ok Me parece bien Ve a la celda De cuatro cosas Listo Lo que sí necesito vida, eh Estoy a un suspiro de morirme Escalera de emergencia Salida de emergencia Me choqué contra el vidrio ¿Dónde es la salida? ¿Arriba, tal vez? ¿Esta? ¿Loco? Ah, buenardo Quité la escalera ¿Y para qué quito esa escalera? El juego está un poco El juego se está olvidando De indicarme los caminos Es como Arreglatelas totalmente ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué ha ocurrido aquí, eh? ¿Te gusta más el vers... A mí también A mí... No, pero este ataque está bueno Porque cuando viene un loco así Power Voy por ahí Voy por atrás Y... Y... No Ahora ya no puedo pasar por... Acá, acá, acá Encontré algo Ah, genial No la puedo activar ¿Por qué? ¿Cuál es el combo? ¿Cuál es el combo? No te tires, no te tires Ahí está Pensé que se iba a tirar Y me moría A ver Si yo Quito esto Ciérrala Lo único que hace Es quitar esta escalera Y desde aquí abajo No me da el ángulo Para activar ese botón Eres el amigo Que mata A ver si puedo conversar Con algún loquiti No Eh... ¿Lo salvaste o salió mal? No Eh... La... 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 La habitación ¿Te acordás que había un botón En un inodoro? Que se llevaba a la habitación A ver Acá me da una pista Porque el juego se da cuenta Que estoy perdidísimo Que mire para ese lado Me dice ¿Aquí? Encuentra la manera alternativa De... ¡Claro! Es lo que yo decía Tengo que llegar al piso superior De una manera Porque hay un botón ahí arriba Pero... No tiene sentido Yo mismo quito las escaleras ¿Cuál es el parkour? ¡Eres el amigo Que mata! ¡Cabiela! ¡Eres tú! ¿Cuál es el... Esta puerta no se abre? Quizá algún botón detrás de este vidrio Que no estoy viendo ¿En serio? Acá... Este capítulo Está flojo Este capítulo está flojo La... Ah, aquí está Mira Este puzzle nuevo Es... Es muy malardo Oh, vida 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 Es demasiado poco intuitivo No, no, no Lo tengo que rescatar Él es Bad 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 Request Es el fan Lo voy a rescatar, eh Lo voy a rescatar Porque... Seguro voy a recuperar la memoria Y... Y es el amor de mi vida Es... ¿Ela? ¿Y acá? ¿Está bien, señor? ¿Usted está bien? Estoy un poco muerto, ¿no? Uy, ¿qué fue eso? ¡Eh, Lion! Gracias por esos 10 bits Son los primeros bits del año ¡Llegué tarde! ¡No! ¡Mirá qué loco! Los primeros bits del año Lo recordaré Lo recordaré Acá tiene un problema en el cráneo Eh... Sí Acá se hacen las investigaciones Quizás ir... Ahora tengo que cerrar esta puerta Para activar otra puerta Seguro, como siempre ¡Ey! Acá el ascensor Lo tengo ¡Listo! ¡Buena, Lion! Muchísimas gracias, loco Piri, 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 piri Ok, y ahora sí Eh... No, no era aquí ¿Este era? No Este No se activa No se activa Porque... ¡Ah! Porque no cerré la puerta Del ascensor ¿En serio? Es un poco... Un... Un poco muy malo Este puzzle, ¿eh? No O tal vez hay otro botón Por aquí Ah, ah, ah Este era el botón Que yo había dicho No Debo... ¡Ah! Se chocó ahí Y quedó como en cortocircuito Ahí Cierro el ascensor ¿En serio? Son puzzles muy... No Un puzzle en... Bueno, listo Nada ¡Listo! Me meto acá a la prisión Cerramos Y no hay un inodoro No hay un inodoro ¿Cómo activos? ¿Recuerdan que el botón Estaba en el inodoro Que nos reímos muchos? ¿Cómo se donan los bits? Tenés que... Runin ¡Hola, runin! Tenés que... Tenés que cargarlos primero Los cargas a... Es el botón que está... Que está ahí abajo del chat ¡Ah! Este bicho ¡Míralo! Pero loco ¡Ah! Y esta la abro A ver Usa... ¡Ay no! ¿En serio? Quitó la pista Y no... No la llegué a leer Usa... ¡Ah! Desde aquí le puedo dar Mira, 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 mira Lo estoy viendo, lo estoy viendo Lo estoy viendo No me... ¡Ah! Bueno, interactuó con el... He dicho No, no tengo alcance hasta allá Pero ahora cerré el ascensor Los... Los puzzles me están poniendo muy tensos Acá Eh... Tienes que comprar Claro Exacto, exacto, exacto Exacto Ahí está, la cerramos Sí, sí, sí Lo veo Ah, me tiro Me tiro Vuelvo a subir Pero será que esta la tengo que dejar abierta ¿Esa estaba abierta? No me acuerdo No me acuerdo Me parece que eso... ¡Ah, no! El puzzle se activa cuando esa está cerrada Miren Lo... Loco acá El gracioso acá de los puzzles La verdad He equivocado Ahora tengo que dar toda la vuelta Volver a subir al ascensor Y ahora se me cerró el ascensor Porque se activó la escalera No, acá se me abrió la puerta No, tampoco Ahí se activó la escalera Vuelvo a subir Me estoy poniendo nervioso Usa el paquete de energía que hay cerca de la escalera Para activar el ascensor A continuación usa el mismo paquete de energía Para abrir la puerta de la celda de Bad Request ¿Ustedes están entendiendo algo? Ok Esta ya... Esta no la puedo abrir porque activé la escalera ahora A ver Ok Ahí está Vuelvo a subir No tengo que agarrar vida No, no Vuelvo a subir Me está haciendo hacer como dos veces Porque ahí... No cerré la puerta No cerré la puerta Ahí estamos Ok, ahora Porque yo fui Al lado izquier... Izquierdo Ahora voy a ir de este lado Vamos a cerrar el ascensor Ahí está Y debe haber otro Este Bien Bien Voy para allí, Bad Ahora sí Voy a buscarte Sí Ok Facilito, eh Facilito Punto de guardado Más como... No, pero... No, no es que sea complicado Es que no se entiende No, no... A ver Hay un paquete Está detrás de una reja Se lo ve ahí amarillo Chiquitito Y ahí tengo que saltar Y ahora tengo que buscar la celda Donde lo tienen A mi Fan So Aguanta, Bad Ahí está, ahí está Aguanta, loco Se me fue, se me fue, se me fue Se me fue Transfieren a Bad Altera el sistema de distribución de tendas Altera el sistema de... Ah, me cerraron Tengo que ir para abajo Loco, pero esto es un laberinto, eh ¿Aquí? ¿Qué es esto? Unidad de despliegue del control de las celdas Bueno No Sabotear Sabotear Dibujando algo para sabotear Pero no Ah, ¿qué? No, tampoco No Ahí, ahí Ah, lo estoy saboteando Ahí está la barra que se está cargando Listo Ahí lo entendí ¡Loco! ¡Loco! A ver En el control del sistema celular Misiones erróneas Ok Ahora vamos a buscarlo al loco este Go Arriba Y Mueve Ok Se fue por aquí Listo, listo ¿Qué dice Zelda? Ah, bien Estoy Estoy, estoy, estoy ¡Oh! Ahí está ¡Loco! ¡Loco! ¡Ay, Lion! ¡Sos el segundo de donarme vince este año! No solo el primer lugar Sino el primero y segundo Eh, go Te dedico a este parkour Ahí lo tengo Ven Ay, se me fue a Narnia Lo pienso rendirme ¡No me rindo! Abajo En algún momento me voy a descuidar Y me van a churar De una manera impecable ¿Abajo o arriba? Arriba Tirate para abajo Uy, esto me hace color Terminator 1 Casi me revienta Eh... Ah, aquí Ven Esto me hace acordar Nunca se les atascó la... ¡Ahí están, loco! Nunca se les atascó la... La compactera La compactera La del CD De la PC Que lo cerraron mal Y lo tienen que cerrar a mano Me hace acordar a eso Está del otro lado Ahí 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 Me lleva ahora Me queda en la mano No, 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 no Nice Mi coro duele Los botes se pierden ¿Pero qué te han hecho? Nilen Mi hermana perdida Eso es lo que preparaban para ti Cuando te he sacado de aquí Qué asco Debemos parar esto Extrae sus recuerdos Es la única manera No O sea, la única manera de salvarlo Es borrarle la memoria ¿Estás de broma? No, no, no Se dicen hermanos Porque son como de la... ¿Cómo se dice? La secta revolucionaria Y todos se llaman hermanos Obedezco Espero Espero Perdón, Bat Perdón Lo siento hermano Esta vez me meteré en tu cabeza Sin tu permiso Tan vacío Tan cierto No, loco No queda nada de él Solo recuerdos ajenos Han borrado todo lo anterior a su encierro El resto ni siquiera le pertenece Es el procedimiento estándar aquí Me lo llevo conmigo Me lo llevo Capacidad memorial no viable Inicio transferencia del sujeto a fosas asépticas ¡Bat! No, lo van a... Hasta luego, ¿eh? Hasta luego, ¿eh? Lo van a... Tengo que sacar a Bat de ahí No puedes hacer nada por él ahora y aquí ¿What? Sigue las remembranas que has robado Te llevarán hasta el Dr. Quaid Es a él a quien debes detener Ok, ok Este es Sebastian Quaid Sebastian Quaid Me lo voy a notar aquí Yo había notado Sebastian Wild Ok, lo... ¡No! Tal cual, no Yo no me voy No termino este juego Si yo hace loco No lo rescato, ¿eh? Me voy a... Si... Si el juego termina Y el loco se me muere Me voy a enfadar mucho con este juego, ¿eh? Esa puerta y tal No, no me... Deja interactuar, ¿eh? No No puedo interactuar acá Me parece muy raro Que no pueda interactuar con eso, ¿eh? Muy raro Que no pueda interactuar No Ok Bueno, vamos a buscar al Dr. ¡Ah! Uf, cuando volteo La cámara hace cualquier cosa Ok A ver Los recuerdos que le robé recién Era... ¡Claro! No era un acosador cualquiera No, no, no Consiguió robarse mi Kokoro Consiguió robarse mi Kokoro Ok Pero vamos a ver sus recuerdos ¿Eres un cazador de recuerdos también? Claro que no estás a altura de tu amiga Nily Pero sigues siendo un sujeto excepcional Al aislar eso que te hace tan particular Estoy seguro que comprenderemos mejor la enfermedad memorial ¿Pero qué le han hecho? ¡Ey! Ábrete ¡Y no se abre! Pero... Me está poniendo muy tenso los puzles Acá es donde le fritan el cerebro ¿Será porque...? No sé ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Acá, acá, acá No Primero hay que apagar este Y luego encender este Ahí viene la silla Márchate, por favor ¿What? ¡Ah! Y ahora sigo la silla ¡Ja, ja, ja! Dale Me puedo infiltrar con la silla Remembrana, remembrana Con mi control Abandonarás tu miopía privada De individualidad Y descubrirás los vastos océanos De resonancia cognitiva líder Te envidio, ¿sabes? Te envidio Aparte, lo que hacen es Le borran toda la memoria Le hacen un formateo Un formateo del cerebro Y le meten dentro Otra Una ¿No? Unos recuerdos creados Para que sean esclavos Y por eso quedan así Tontis Loco, pero ahora no puedo Entrar aquí Bueno, pero entré a esta zona Pero... No sé El juego No se entiende Tan bien Como se entendía Hasta el capítulo 5 Acá es un poco Y aparte me estoy perdiendo Todas las cajas Que... Que... Que de repente Esto cambió De las pistas Y ya no te dice Cajas De datos Sino que te da una pista Random Sobre el camino a seguir O algo por el estilo Y este No me deja interactuar Ven con Dios Me llega Va, venga, venga Necesito... No Me empiecen A pegar Que cuando se me cargue La habilidad Ahí está Listo Hacemos así No, no, no Quédate quieto Ahí no se queda quieto Lo tengo A mi casa A mi casa Claro Y esta es la forma De enfrentarlo a este loco Sin que me quite vida Al doctor Si, lo voy a despedazar Lo voy a despedazar Por dos motivos Uno Porque es el malo De la historia Dos Porque no entiendo Los puzzles Tres Porque le frito el cerebro A Bad Quest Y yo lo quiero entero Y con todos sus recuerdos Y vivir en una isla Con él por siempre Y broncearme Y tomar juguito de coco Con hielo Siguiente recuerdo Otra por aquí No entiendo No entiendo Gracias.